Por lo general se extraen las llamadas muelas de juicio o terceros molares que se ubican en los extremos posteriores de la boca, tanto arriba como abajo. Ya la cantidad de pacientes atendidos en cada jornada son 30, escogidos digamos de toda la consulta que viene a nuestro centro. Vamos seleccionando los pacientes porque en la mayoría de los casos, esta jornada es para extracciones quirúrgicas. Ya entonces la modalidad cambia con las extracciones convencionales, aunque sean los mismos terceros molares. Pero sí, pues nosotros las realizamos el último jueves de cada mes, entonces tenemos ya mucho tiempo de estarlo realizando. Estas muelas se extraen cuando no tienen suficiente espacio para crecer y provocan dolor, infección u otros problemas dentales. Excelente, ya escuchó la explicación del doctor y efectivamente le sacaron una cordal que le estaba ocasionando demasiado problema y era tanto el dolor, porque yo también siento su dolor. Y como decía el compañero acá, totalmente gratuito, por gracia de Dios y gracias a nuestro buen gobierno. 30 pacientes fueron protagonistas de esta jornada gratuita. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.